La historia se hace por la gente de a pie, pero es dirigida por los héroes. Tanto Rusia como Argentina tienen un pasado revolucionario. Saben que Rusia ha tenido varias revoluciones y salimos de estas revoluciones un país aún más fuerte. Estoy convencido de que tanto Rusia como Argentina tienen un gran futuro. Tanto Rusia como Argentina respetamos mucho la memoria de los héroes. La memoria de los que participaron en guerras y los que participaron en las revoluciones. Saben que Rusia participó en dos guerras mundiales. Y solo en la Segunda Guerra Mundial perdimos 30 millones de vidas de nuestros ciudadanos. Imagínense la cifra. 30 millones es un poco menos que toda la población de la Argentina. Y de esa guerra también salimos un país independiente y libre. Y hoy tenemos que recordar que hay que evitar la guerra a todo costo. Y esta es la tarea principal de la diplomacia. Y en la coyuntura de hoy, tanto Rusia como Argentina necesitan nuevas victorias. No victorias de guerra. victorias políticas, victorias económicas, victorias en la seguridad. Y estoy convencido de que vamos a esforzarnos para afianzar aún más nuestra asociación estratégica que este año cumple 10 años. Por eso digo, fuerza Rusia, fuerza Argentina.